un evento organizado por ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Jurídico pueden encontrar más información sobre ARP, nuestra página es cepticos.es en Facebook, en Twitter, tenemos una cuenta de Twitter bastante activa estamos repartiendo por ahí, están viendo una encuesta para que nos digan que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal siempre nos pueden sugerir temas, charlas y bueno, y nosotros siempre si tienen alguna duda o algún comentario en cada charla pues siempre nos pueden decir directamente aunque claro que la encuesta es anónima y puede ser más fácil bueno, pues la charla de hoy se llama El Evangelio del Corán entre el mito y el documento histórico y esta vez no voy a pretender que no lo aprendí, lo voy a leer Jesús Amor Abonillas, catedrático de filosofía de la ciencia en la UNED autor de numerosos artículos académicos y varios libros sobre el tema y aficionado a la divulgación científica o filosófica sobre todo a través de su blog, a bordo del autor Neura en cuyo contenido ha salido de momento una trilogía de pequeñas obras en Kindle filosofía flotante, más allá de la indignación y otro punto libro de filosofía entre publicaciones más recientes destacan el ensayo en la caverna de Platón y los 40 ladrones y la novela Regalo de Navas y pues bienvenido Jesús muy bien, muchas gracias pues muchas gracias por la invitación el tema del que voy a hablar la verdad es que no es mi tema yo no soy especialista en Historia de la religión ni en Filosofía de la religión soy especialista en Filosofía de la Ciencia y sí que me ha atraído mucho, siempre como aficionado este tipo de temas en particular la historia de la religión y por supuesto el pensamiento crítico que es lo que he pasado por aquí varias veces la idea de la charla es no explicaros todo lo que se sabe sobre la Biblia y el Corán que desde luego da para llegar a una biblioteca sino contaros unas cuantas ideas que tienen que ver sobre todo con la cuestión de qué aspectos de estos dos, de estos dos libros de estas dos obras en realidad son muchas obras qué aspectos pueden tomarse como una fuente histórica y qué aspectos entran dentro de lo mitológico y las puras ideas religiosas bueno, naturalmente estas dos obras, la Biblia y el Corán a lo largo de la historia se han tomado normalmente como la palabra de Dios por parte de los crecientes en cada una de ellas pero, por supuesto las dos son libros como cualesquiera otros y pueden ser estudiadas científicamente como se pueden estudiar las obras literarias o las obras históricas las obras de Julio César las obras de Suetonio o cualquier otro autor de la antigüedad pasamos en el caso de la Biblia su estudio, la primera ocasión que se conoce la que se tomó como objeto de estudio científico fue a finales del siglo XVII con un autor francés llamado Richard Simon en pleno inicio de la ilustración esto continuó en el siglo XVIII por algunos autores sobre todo este que cito Hermann Reynalus, alemán otro francés en el siglo XIX Hermes Renan y a partir del siglo XIX ya hay un montón de autores de filólogos fundamentalmente que intentan aplicar al estudio de la Biblia el mismo tipo de investigaciones que se estaban haciendo para estudiar cualquier otra obra clásica como los de Platón, la Ilía, etc. En el caso del Corán este estudio ha sido mucho más difícil y mucho más reciente por una razón importante y es porque la relación que tiene la religión islámica con el Corán es distinta de la religión que tiene el cristianismo y el judaísmo incluso con la Biblia pensamos por ejemplo en la importancia de la idea de la resurrección para el cristianismo digamos que esta es la idea la creencia central del cristianismo que ser cristiano consiste si formulamos una definición un poco estricta en creer en la resurrección de Jesús y por lo tanto negar este dogma es aquello a lo que los cristianos no están dispuestos se puede ser cristiano y adoptar una postura crítica científica acerca de la Biblia porque la literalidad de la Biblia no es un elemento definitorio del cristianismo hay cristianos que acertan que la Biblia es literalmente la palabra de Dios pero hay muchos cristianos que no, que lo toman como una obra compuesta por hombre más o menos inspirada etcétera, etcétera pero no es esencial para el cristianismo el hecho de que la Biblia sea directamente una obra compuesta por Dios por así decirlo en cambio para el Corán la idea de que perdón, para el Islam la idea de que el Corán si está compuesto directamente dictado directamente por Dios a Mahoma sí que forma parte o constituye el núcleo esencial de la religión y por lo tanto en la religión islámica el Corán es objeto de una reverencia todavía mayor que lo que lo es la Biblia en el caso del cristianismo y esto explica en parte la reticencia de los musulmanes al estudio científico del Corán y de hecho hasta los años bueno hubo algunos estudios por parte de investigadores occidentales en el siglo XIX pero a partir del siglo o de la mitad del siglo XX es cuando empieza a haber más de estos estudios por otro lado la Biblia y el Corán son dos obras completamente distintas en cuanto a su contenido y en cuanto a su estructura literaria por así decir la Biblia si nos centramos únicamente en el Nuevo Testamento que es de lo que voy a hablar Biblia es un compendio de muchos libros independientes muchos libritos pequeñitos pues desde una o dos páginas los más cortos a 50 o 60 páginas los más largos pero son libros compuestos por autores diferentes en épocas diferentes y no solo eso sino que cada autor basta con leer cada uno de estos libros cada autor tiene un punto de vista diferente sobre lo que está hablando el Corán en cambio no es así el Corán es una obra mucho más unitaria todo el Corán parece literalmente escrito por la misma persona o hay muchas menos diferencias entre unas obras y otras y además es una obra mucho más corta el Corán a lo mejor es menos de una cuarta parte de largo que el que el que el que el Nuevo Testamento o menos de la mitad y luego por otra parte también obviamente el la influencia del espíritu crítico a partir de la ilustración en las sociedades occidentales ha sido mucho mayor que en las sociedades islámicas y esto hace también que el rechazo al estudio crítico científico del Corán pues había sido mucho mayor y sea mucho mayor en la sociedad musulmana que en las sociedades occidentales pero en fin sea como sea el caso es que la Biblia y el Corán pueden ser estudiados científicamente y esto se puede significar varias cosas cuando decimos que estos textos se estudian desde un punto de vista científico podemos querer decir por ejemplo hacer lo que se llama una edición crítica si uno va por ejemplo a a la biblioteca a buscar una edición crítica de las obras de Aristóteles ¿qué es lo que se encuentra? ¿en qué se diferencia una edición crítica de una edición no crítica? pues la edición crítica consiste en que los editores intentan reconstruir el original las obras de Aristóteles se conservan en varios manuscritos de la Edad Media y esos manuscritos son distintos entre sí no dicen exactamente lo mismo lo que intentan los filólogos es a partir de esos manuscritos intentar hacer una hipótesis de qué es lo que podía decir el texto original para que las copias que tenemos digan lo que dicen porque se diferencian en donde se diferencian puede ser por errores del copista nos copiaban a mano pues un error un copista puede cometer un error otro copista puede cometer otro error en otro sitio otro copista puede no entender muy bien lo que dice intentar pensar que a lo mejor el copista anterior se equivocó e intentar corregirlo cuando es simplemente él que no entiende lo que ponía entonces los según van circulando los textos las obras de copia a copia pues van acumulándose errores y la obra de la tarea de la edición crítica consiste en intentar reconstruir de la manera más fidedigna posible el original pero por otro lado también se puede utilizar otra forma de utilizar de estudiar estas obras como objeto de estudio científico es utilizarlas para investigar hechos históricos es decir no simplemente para intentar reconstruir lo que decían las obras originales a partir de los manuscritos que tenemos sino para intentar responder preguntas acerca de la historia por ejemplo cuestiones internas al texto cuestiones tales como quién lo compuso en qué fecha lo compuso en qué lugar cuáles eran las ideas del autor en qué fuente se ha basado se lo ha inventado él lo ha copiado de algún sitio etcétera etcétera y luego se puede estudiar también hechos o puede utilizarse el texto del evangelio o de Corán o de los diálogos de Clarón se pueden utilizar como datos para estudiar lo que pudo pasar en aquella época aparte de lo que diga el texto e incluso también para encaminar la credibilidad de lo que dice el texto bueno esto lo que voy a decir ahora seguro que la mayoría lo sabéis simplemente que os haréis una idea de qué tipo de obras son las que de libros son los que componen el Nuevo Testamento hay por orden digamos cronológico las obras más antiguas contenidas en el Nuevo Testamento son las escístolas de San Pablo que fueron escritas alrededor del año 50-60 de nuestra era y de todas las llamadas epístolas de San Pablo del Nuevo Testamento solo hay 7 que se consideran auténticas las otras se suponía o se aceptaba que no eran escritas por San Pablo pero la crítica filológica ha llegado a la conclusión de que eso era imposible en cambio de estas 7 epístolas y por este orden aproximadamente más antiguo la primera epístola de los tesalonicenses o sea a la comunidad cristiana de Tesalónica si seguís con el texto pues de donde es el Aris de Tesalónica pues de ahí y la última la epístola a los romanos o sea a la comunidad cristiana de Roma luego por orden cronológico vienen los evangelios propiamente dichos que en el Nuevo Testamento están colocados al principio y que su datación aproximadamente los especialistas calculan que el más antiguo de todos es el evangelio de Marcos que se pudo escribir poco después del año 70 luego veremos por qué posteriormente los evangelios de Mateo y de Lucas y además el siguiente libro de los evangelios que se llama Hechos de los Apóstoles y que originalmente era parte del mismo libro que el evangelio de San Lucas era en solo un libro la primera parte hablaba de la vida de Jesús y la siguiente la vida de los apóstoles aunque ahora en el evangelio en la Biblia perdón en el Nuevo Testamento están separados estos se escribieron hacia finales del siglo primero y el evangelio de Juan sería el último que se escribiría o bien a finales del siglo primero o a principios del siglo segundo el resto de las epístolas de la Biblia y el apocalipsis que se supone que está escrito por el mismo autor que el evangelio de Juan pero no está claro pues serían también de finales del siglo primero o finales del siglo segundo ahora bien esto es la obra el Nuevo Testamento la cuestión es de dónde sale esta obra ahora naturalmente vamos a cualquier librería cualquier biblioteca en muchos hoteles en nuestras casas y hay ahí ejemplares de la Biblia pero la cuestión es que esos a su vez están copiados de algunos copiados de otros que están copiados de otros que están copiados de otros la cuestión es bueno y de dónde están las fuentes originales pues las fuentes originales las más originales que tenemos son estas que aparecen aquí la más antigua de todas es la que se llama Codex Vaticanus que es un libro que está en la Biblioteca del Vaticano como se lo indica que es de la primera mitad del siglo IV o sea bastante antiguo es unos 300 años después de Cristo el Codex Sinaiticus es un poquitín pero muy poquito posterior este es un códice que se encontró en un monasterio cristiano ortodoxo de la península de Sinaí a los pies del monte Sinaí el monasterio de Santa Catalina y que ahora está en la biblioteca británica bueno primero pasó por por San Petersburgo porque lo compró un emisario de los zares en la segunda mitad del siglo XIX y luego poco después de la revolución rusa o en los años 30 me parece los soviéticos lo vendieron a la biblioteca británica y luego el siguiente un poco más antiguo también en la biblioteca británica es el llamado Codex Alexandrinus que se supone que se escribió en Alejandría el Codex Vaticanus no se sabe dónde se escribió bueno ni los otros tampoco en realidad dónde se encontraron pero no se sabe dónde se escribieron ahora bien estas aunque son las copias fragmentarias más antiguas que se conocen ahí se conocen fragmentos de los textos del último testamento que tratan del siglo II o sea unos 100 años o un poco más de 100 años después de Cristo bueno esto tenéis las fotos de el Códice Vaticano el Códice Sinalítico debajo y esto de la derecha es llamado Papiro 66 que ahora está en la Biblioteca Vaticana también porque sus propietarios lo regalaron junto con una colección de papiros bíblicos lo regalaron a Benedicto XVI hace pocos años y es una es la copia más antigua más o menos completa que se conoce del Evangelio de San Juan que es aproximadamente del año 200 y la copia más 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 antigua que se conoce de un fragmento de algún pedacito del Nuevo Testamento es este trocito de papiro se llama el Papiro Rylands que está me parece en la biblioteca de la Universidad de Manchester que es un fragmentito del Evangelio de San Juan este poquita letra que aparecen aquí y que está datado hacia el 130 antes de perdón 130 después de Cristo con un margen de error de unos 30 años más 30 años fijaros que el Evangelio de San Juan se supone que se compuso entre 100 y 110 después de Cristo esta es una copia del 130 es muy posible que esta sea una copia del original o no más de dos o tres dos o tres pasos intermedios así que muy muy antigua muy cerca de la producción del primer texto por comparación ¿qué quiere decir esto? porque decir 100 años 200 años de por sí no es gran cosa pero vamos a comparar con otras obras por ejemplo los diálogos de Platón que se supone que están escritos en la primera mitad del siglo IV antes de Cristo o sea entre el año 380 a 350 antes de Cristo la copia más antigua que se conserva el Códice Vaticano y el Códice Sineí que eran del 400 y pico estos son aproximadamente del año 900 un códice que se conserva en Venecia aunque hay fragmentos de aproximadamente a la misma época que los primeros fragmentos cristianos del siglo II después de Cristo pero fijaros que hay más de mil años de diferencia entre el manuscrito más antiguo que conservamos de Platón y cuando se supone que se escribieron los diálogos de Platón en cambio en el caso de la Biblia es unos 300 años la idea la que se supone que se escribió hacia no se sabe con certeza pero hacia el año 700 800 antes de Cristo el manuscrito más antiguo es del siglo X o sea del año 900 y pico aproximadamente son 1700 1800 años aunque se conservan fragmentos en papiro de antes de Cristo la Eneida que es la principal obra de la literatura latina pues el manuscrito más antiguo es el que se conoce como Berejilius Vaticanus es aproximadamente del año 400 antes de Cristo y es es este este es el manuscrito más antiguo de una obra de Virgilio no solo eso sino que es el códice iluminado más antiguo iluminado quiere decir que tiene ilustraciones a partir de ahí pues en la Edad Media fue muy común el fabricar esto pero esto no es de la Edad Media esto es de la Antigüedad es del año 400 casi casi cuando se acababa de convertir el cristianismo en religión oficial esto no es una obra cristiana por supuesto es la Edad Media en el caso del Corán ¿cómo son de antiguos los antiguos? pues los dos coranes más o menos completos que se conservan son el llamado Corán de Topkapi Topkapi es el palacio de los sultanes de Estambul y el Corán de Samarkand que ahora está en la capital de Uzbekistán aunque estuvo un tiempo en San Petersburgo también cuando Uzbekistán pertenecía al Imperio Ruso y ambos son aproximadamente del siglo VIII no se conoce muy bien la fecha porque bueno el material en el que están escritos como son pergamino es material orgánico por la dotación de carbono XIV es del siglo VII pero el tipo de escritura siempre que es posterior porque como os imagináis puede pasar mucho tiempo desde que vive el bicho del que se saca la piel y forma el pergamino hasta que se escribe algo sobre él puede pasar bastante tiempo pero bueno son aproximadamente de unos 100 años después de la supuesta redacción del Corán aunque existen unos pergaminos que se encontraron en los años 70 al hacer unas obras en una mezquita de Yemen que se empezaron que se empezaron a estudiar en los años 70 y 80 hasta que las autoridades de Yemen dijeron que aquello era un cachondé y desde entonces no se ha podido estudiar algunas interpretaciones decían que eran unos manuscritos que no encajaban con el texto digamos oficial ortodoxo del Corán y que por esto es por lo que no dejan de estudiarlo pero en fin no se sabe el caso es que tampoco Yemen es un país así como muy abierto a que vaya cualquier y se ponga a investigar lo que le dé la gana así que seguramente pasarán muchos años hasta que sepamos bien lo que dicen los manuscritos de Sané Sané es la ciudad donde estaba aquello de allí es el Corán de Topkapi como veis no es una edición de bolsillo bueno si es de bolsillo de bolsillo muy grande y esto es una de las pocas fotos que hay de los de los pergaminos de Sané que se encontraron así se encontraron al tirar una pared de la de la mezquita para hacer unas obras pues se encontraron metidos en sacos un montón de de todos los departamentos muchos de ellos son lo que se llaman palimpsestos supongo que si no sabéis un palimpsesto es un pergamino antiguo como el pergamino era un material muy caro cuando se quería escribir un libro había dos posibilidades o comprar pergamino nuevo o coger pergamino de libro que pensaban que no valía mucho la pena borrar lo que ponía y escribir encima eso es un palimpsesto entonces algunos de estos son palimpsestos es decir son el Corán no es el texto que se ve en el pergamino sino el texto que está escrito debajo y que se puede reconstruir con más dificultad en fin pero esto digamos es las fuentes que nos hablan perdón las fuentes en las que se conservan el Nuevo Testamento y el Corán pero lo que sabemos acerca de lo que dicen el Nuevo Testamento y el Corán no es solo lo que ponen ellos sino que hay por supuesto muchas otras fuentes bueno muchas algunas fuentes que también nos hablan o de las que podemos extraer alguna información sobre esos acontecimientos la más importante es Flavio Josefo que Flavio Josefo es un tipo curioso era un noble judío que era general del ejército judío en la revuelta de los judíos contra los romanos en el año hacia el año sesenta y tantos después de Cristo pero viendo pero viendo que los romanos les iban a dar una paliza increíble pues lo que hizo fue ir al general del ejército romano y decir mira me rindo yo me paso me paso a tu bando y no solo eso sino que además profetizo que te vas a convertir en el próximo emperador y con tan buena suerte que se convirtió en el próximo emperador y fue el emperador pito bueno pues Flavio Josefo que por supuesto el resto de su vida lo basó en Roma porque no no se atrevió a volver donde los judíos escribió dos libros muy importantes para la historia para conocer la historia de Israel y en uno de ellos se llama Antigüedades judías menciona un episodio entre muchos episodios que cita menciona un episodio en el que habla de la trama que montaron los los sumos sacerdotes de Jerusalén para asesinar a un personaje al que llama Jacobo el Justo hermano de Jesús al que llaman Mesías y esta es la única referencia que hay a Jesús el que llaman Mesías en toda la obra bueno hay otra referencia en otra obra de Flavio Josefo pero se piensa que esa referencia la incluyó en la era de la alguien que estaba copiando escribiendo una copia del libro y dijo que raro que si no le de Jesús voy a poner yo algo porque raro que a mí uno escribiendo sobre esa época no se diera cuenta entonces el lenguaje en el que lo escribe no encaja con el lenguaje en el que está escrito lo demás por eso se sabe que es un añadido pero este fragmento no este fragmento parece original sobre todo parece original porque porque a ningún cristiano le había mucha gracia eso de que Jesús tuviera una hermana entonces si la obra dice que Jesús tenía una hermana posiblemente eso no se le había ocurrido a un copista cristiano que estuviera haciendo una copia de la obra bueno luego hablaremos algo más yo creo de este Jacob el justo esta es una obra bueno el 65 aproximadamente en el año 65 es cuando ocurrió el episodio que se regala previo a la toma de Jerusalén por los romanos que ocurrió en el año 70 la obra se escribió hacia el año 90 o 90 y tantos en Roma otra obra romana en la que se menciona al cristianismo es ya del siglo posterior del principio del siglo segundo de Plinio el joven que es seguro que cuando habéis leído oído cosas sobre la erupción del Vesubio y sabéis que un escritor romano muy famoso Plinio el viejo murió en la erupción porque se acercó mucho para observarla es el autor de una de las más obras de una de las más importantes obras de historia natural de la antigüedad bueno Plinio el joven era el sobrino de Plinio el viejo aunque en aquella época ya tenía tener sus 60 años pasados así que de joven ya tenía pero en fin en una carta que escribe como gobernador de Bitinia Bitinia era la provincia de lo que ahora corresponde con el norte de Turquía era el gobernador de esa provincia del imperio romano escribe una carta a Trajano quejándose de la falta de bomberos como veis no ha cambiado tanto y a propósito de algo relacionado pues habla de una secta que hay por allí aquí hay unos que a los que llama cristianos que cantan himnos en sus reuniones a un tal Cristo como si fuera un dios una diosa así como no es una cosa que le importe mucho pues tampoco da más detalles y luego posteriormente su etonio que fue el autor de la vida de los doce césares que es en la que se inspiró luego Robert Grace para escribir la novela famosa hasta Joe Claudio escrita hacia el año 115 menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos en Roma hacia el año 50 por los disturbios que estaban instigados por un tal Cresto se piensa que bueno que no había oído lo de Cristo no sabía muy bien como se decía ni lo escribido mal pero es una posibilidad a lo mejor es que había uno que se llamaba Cristo y no lo conocemos porque no hay otra fuente en fin estas digamos son las referencias más antiguas y veis que son de aproximadamente 50 perdón no más 70 80 casi 100 años posteriores a la vida supuesta de Jesús pero si hay estas digamos son referencias paganas pero lo que si hay anterior a esto son otras muchas obras cristianas escritas más o menos en la misma época que gran parte del Nuevo Testamento lo que ocurre es que no se pasaron en el Nuevo Testamento no se consideran obras inspiradas por Dios y no forman parte de la Biblia pero son obras escritas por autores cristianos por ejemplo una que se llama Didagé o Enseñanza de los Doce Apóstoles que son una especie de recomendaciones morales y que se escribió en la segunda mitad del siglo I las Cartas de Clemente que fue supuestamente el segundo o tercer obispo de Roma después de de San Pedro que están escritas en las últimas décadas del siglo I y luego varias obras del siglo del siglo II y los muy famosos evangelios o epístolas apócrifos apócrifos significa falso y lo que quiere decir es simplemente que si fueron evangelios que no fueron incluidos en la Biblia como formando parte del canon ortodoxo cristiano y de estos evangelios apócrifos o sea supuestas vidas o dichos de Jesús y sus apóstoles pues hay más de un centenar no todos ellos se conservan o de casi ninguno se conserva íntegro algunos casi íntegros el más importante es el que se conoce como evangelio de Tomás que posiblemente fuese escrito en la segunda mitad del siglo I ¿qué quiere decir? bueno antes de pasar a esto ¿qué quiere decir esto? pues que si nos planteamos la cuestión ¿ocurrieron realmente los hechos que se narran en el evangelio? pues hombre algunos hechos se contaron tan relativamente pronto en comparación con lo que se cuentan otros hechos históricos que conocemos de esa época o anteriores o posteriores que es muy difícil negar que ocurriera ya vamos a ver luego con un poco más de detalle qué cosas sí qué cosas no en el caso del Islam bueno en el caso del Islam hay un problema diferente y es que el Corán no es una obra histórica en el sentido en el que los evangelios lo son los evangelios son biografías de Cristo los hechos de los apóstoles episodios de la vida de Jesús y de otros apóstoles y de los apóstoles pero en cambio el Corán no es una obra que relate prácticamente nada si conocéis la Biblia el Antiguo Testamento pues lo más parecido serían los Salmos los Salmos son poesías que hablan pues de del amor de Dios de si quiere al pueblo de Israel si no le quiere qué malos que son los que no quieren al pueblo de Israel cosas así pues el Corán el estilo es un poco parecido a esto por decirlo de otra manera el Corán es un libro muy semítico mientras que los evangelios son libros muy clásicos están escritos en griego y tienen un poco el estilo de los historiadores griegos ahí en el Antiguo Testamento también hay obras históricas que relatan acontecimientos verídicos o no como el Génesis el Éxodo los Reyes etcétera etcétera pero el Corán incluye muy muy pocas referencias históricas si uno se lee el Corán no sabe no tiene ninguna información dentro del libro para saber en qué época está escrita por ejemplo porque no habla de personajes conocidos de la época ni de acontecimientos conocidos más que algún ejemplo del nuevo comentario entonces el problema es que casi todo lo que sabemos sobre la historia de Arabia en la época del Corán no lo podemos saber por el Corán sino que lo tenemos que saber por otras fuentes ¿y qué otras fuentes son? pues bueno aquí tenéis referencias en libros cristianos de la época no en libros escritos por autores musulmanes la más antigua es una obra que se conoce como Dordina Jacobi que está escrita en Palestina hacia el año si lo sale posiblemente hacia el año 635 o sea tres años después de la muerte de Mahoma muy poco muy poco o sea recién muerto Mahoma y ahí menciona ya la invasión de Palestina por un ejército que no dice que sea árabe pero se supone que viene del sur y que están comandadas por un profeta esto parece confirmar en eso que sabemos que sí que los árabes conquistaron Palestina en esa época y estaban inspirados por un profeta según ellos pero él habla del profeta como si estuviera vivo mientras que se supone que Mahoma había muerto tres años antes a lo mejor él oyó hablar de un profeta y pensaba que el profeta del que hablaban esas tropas era el general de las tropas cuando las propias tropas no lo pensaban así pero en fin eso no lo podemos saber en el resto del siglo VII otras varias obras cristianas escritas en esa región en Oriente Medio hablan de las invasiones árabes naturalmente y obviamente no las no ponen a los árabes muy de manera muy favorable porque son los invasores y en alguna de ellas incluso se menciona un nombre que puede ser Mahoma aunque tampoco está claro porque lo escriben en otro idioma y no coinciden exactamente las letras y ahora veremos otra dificultad también y el primer libro cristiano que habla no de los árabes de la conquista árabe y de Mahoma sino del Corán de los libros sagrados de los árabes de los musulmanes el primer libro cristiano que lo hace es uno escrito por un tal Juan de Damasco que se llama sobre las herejías del 730 miraros que en el año 730 ya estaba conquistado Damasco hacía muchas décadas casi un siglo aunque posiblemente no escribía en Damasco sino en Constantinopla y Juan de Damasco es el primer autor cristiano que cita los libros sagrados de los musulmanes pero curiosamente no nos cita como un libro sino como muchos libros en plural bueno pues hay varios libros por lo que dice se supone el Corán estaba formado por capítulos independientes que se llaman suras en español un poco más clásico azoras y parece que Juan de Damasco se está refiriendo a las suras como si fueran obras independientes lo cual es muy probable porque ya digo son temáticamente independientes no forman un libro otras fuentes aparte de las fuentes cristianas pues el documento más antiguo que tenemos que puede hacer referencia al Corán es una cosa muy prosaica gracias cuando los árabes conquistan Egipto pues requisan en una ciudad llamada Quiópolis 65 ovejas y dejan el recibo a los que han quitado por las ovejas y el recibo está fechado en el año 22 o sea el año 22 de la era islámica el año 22 de la égira la égira es la fecha en que se supone que Mahoma huye de la Meca porque es perseguido por los habitantes de la Meca que rechazan sus enseñanzas y se va a Medina y ahí empieza a contar el calendario musulmán él muere en 632 perdón él muere en 622 cuando muere Mahoma la égira es en 610 pero fijaos que esta fecha el 22 del calendario musulmán es solo 10 años después de la supuesta muerte de Mahoma y esto es muy importante por lo siguiente nosotros estamos en el año 2014 pero cuando empezamos a contar los años así pues empezamos se empezó a utilizar digamos oficialmente la cuenta que llevamos ahora en el imperio carolingio hacia el año 800 un poco después del año 800 basándose en un cálculo que se había hecho por un monje llamado Dionisio el Exiguo o gran guajito pues Dionisio el Exiguo hizo este cálculo hacia el año 500 algunos autores utilizaron esa fecha pero no se utilizaban para poner fechas oficiales la primera vez que se empezaron a utilizar para poner fechas oficiales fue en el 800 y pico o sea casi 800 años después de la vida de Jesús aquí en cambio estamos hablando de 10 años es decir la persona que puso esa fecha muy posiblemente había vivido el año 1 es decir estaba usando una fecha que se refería a algo que él sabía que había ocurrido porque había ocurrido durante su vida porque no va a tener 9 años el que escribió esto así que si los documentos dicen que ese es el año 10 pues muy probablemente que esté basándose el inicio del cómputo de esas fechas esté basándose en un hecho histórico que no sabemos exactamente cuál es pero que muy probablemente sea el que dicen los que usan esa fecha o sea la huida de Mahoma de la Meca a Merina luego se han encontrado algunas otras inscripciones ya no documentos escritos o sea no papel o papiro sino inscripciones en piedra entre los años 24 42 todo relativamente reciente ahora bien curiosamente hasta finales del siglo VIII o principios del IX o sea casi 100 años después de Mahoma no empieza a haber historiadores musulmanes o sea no empieza a haber autores que escriben en árabe que son de fe musulmana y que se dedican a hacer una biografía de Mahoma la cuestión es de dónde sacan información que utilizan en estas biografías ¿pueden pasar? ah no perdón esto no lo tengo escrito bueno esta información viene naturalmente de la transmisión oral es decir estas primeras biografías de Mahoma que se escribieron 100 años después o más de 100 años después de la vida de Mahoma se basan en lo que contaba la gente la cuestión es bueno eso que contaba la gente ¿es creíble o no es creíble? bueno pues de eso lo discutiremos después bueno volvemos al cristianismo y entonces vamos a ya el resto de la charla lo voy a dedicar a ver de lo que dice el Nuevo Testamento y de lo que dice el Corán qué cosas son mucho menos creíbles y qué cosas no el estudio científico del Nuevo Testamento empezó a partir sobre todo de lo que se llama el problema sinóptico que quiere decir lo siguiente bueno hay tres evangelios bueno hay cuatro pero tres de ellos el de Marcos el de Mateo y el de Lucas que son nombres puestos por la tradición no se sabe con seguridad si los escribieron estas personas o no pues el caso es que se solapan mucho hay episodios que están contados casi exactamente igual en los tres con alguna variación en el estilo en la redacción pero están contados prácticamente igual y muchas veces incluso en el mismo orden y aquí tenéis un cuadro con el porcentaje del solabamiento casi más de tres cuartas partes del evangelio de San Marcos están copiadas en el evangelio de Lucas y en el de Mateo aunque los evangelios de Lucas y el de Mateo son más largos entonces estas tres cuartas partes aquí se convierten en un cuarenta cuarenta y tantos por ciento después ¿por qué? porque el de San Lucas y el de San Mateo incluyen más información que el de San Marcos curiosamente de la información de los evangelios de San Lucas y de San Mateo que no está en el evangelio de Marcos hay aproximadamente una cuarta parte de estos otros evangelios que coincide también casi palabra por palabra es decir los finólogos que estudiaron esto en el siglo XIX llegaron a la conclusión de que lo que hicieron Lucas y Mateo fue o quienes escribieran esos evangelios fue coger el evangelio de Marcos otro texto que existía en aquella época y que ahora se ha perdido y escribir un nuevo evangelio juntando las dos cosas y entonces entre fijaros que más de la mitad del evangelio de Lucas y casi tres cuartas partes del evangelio de Mateo serían el resultado de unir el evangelio de Marcos con esta otra con esta otra fuente luego Lucas cuenta otras cosas que no cuentan ni Marcos ni Mateo y Mateo lo mismo cuenta otras cosas que no cuentan ni Marcos ni Lucas bueno pues esta otra esta otra fuente que tenían los estos dos evangelistas Lucas y Mateo y que no se conservan los filólogos deciden llamarla fuente que en alemán es fuele entonces como era fuele con cu pues el evangelio cu o la fuente cu es por lo que el evangelio este se llama Q porque Q es la orillatura de Q que es fuente en alemán ¿qué decía este evangelio? bueno pues parece que no era un en comillas una especie de biografía de Cristo casi todos los datos biográficos o gran parte de los datos biográficos que utilizan Lucas o mencionan Lucas y Mateo están sacados de Marcos lo que sacan de esta otra fuente son dichos parábolas frases cosas muy importantes como por ejemplo el sermón de la montaña el padre nuestro estarían estarían ahí pero no episodios de la vida de Cristo salvo a lo mejor tal vez alguna referencia a la relación de Jesús con con Juan Bautista con Juan el Bautista por otro lado el propio Lucas en el prólogo de la obra cita que se ha decidido escribir el evangelio y los hechos de los apóstoles porque sobre esas cosas ya hay muchas cosas que se han escrito o que circulan por ahí y hay que poner un poco de orden así que parece razonable que no solo estuviera el evangelio de Marcos sino algunas otras fuentes que se nos han perdido y otras pueden ser a lo mejor algunos de los evangelios apócrifos las otras cuestiones bueno teniendo en cuenta todas estas fuentes los evangelios canónicos los apócrifos la fuente Q lo que dicen otras obras acerca de los principios del cristianismo que saber que es verdad o que puede ser creíble científicamente y que no bueno pues en esto los historiadores utilizan varios criterios y los más importantes son estos primero el criterio de credibilidad contextual que es un criterio negativo es decir es un criterio para decidir cuando algo no es creíble y es el que si algo es incompatible con lo que sabemos sobre la época entonces lo más seguro es que sea falso el siguiente criterio es el de atestiguamiento múltiple que dice que si algo si un hecho está documentado por varias fuentes que son independientes entre sí pues es más probable que sea verdadero que no que sea falso naturalmente todo esto son criterios probabilísticos no es que de una seguridad absoluta cuanto más criterios a favor de un hecho haya por más seguro sea que haya ocurrido cuanto más criterios en contra de un hecho haya por más seguro que no haya ocurrido y luego el más importante que he mencionado un poco antes el criterio de semejanza o de turbación que es el más curioso de todos y es si una obra dice algo que va en contra de los intereses del autor de la obra probablemente eso es verdad porque si porque no se lo va a inventar él no va a inventarse una cosa que va en contra de lo que dice si lo dice porque posiblemente al menos está convencido de que es verdad y si es una cosa que va muy en contra de lo que él piensa y está muy convencido de que es verdad ya querría él que no fuera verdad si lo dice posiblemente que sea verdad bueno pues aplicando estos criterios ¿qué cosas se pueden afirmar casi con absoluta seguridad sobre Jesús de Nazaret? bueno primero que era un judío bueno primero que existió es muy difícil explicar por qué aparecen todas estas obras hablando de este señor si se lo hubieran inventado ¿por qué? porque si se lo hubieran inventado él y no es la que estáis pensando y luego lo más seguro es que fuera una historia mucho más inverosímil pero que bueno ahora iré más al dato fundamental pero cosas que son bastante probables que era de Galilea y en particular de Nazaret ¿por qué? pues porque Nazaret era un pueblo miserable que se yo pensar en el pueblo más perdido de la mancha o de cualquier sitio la tradición judía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén Belén es de Judea bueno por lo que si no tenéis una idea muy clara de la geografía de Palestina Judea es Tensur es la parte más grande más importante más rica Galilea en el norte casi ya pegando con lo que ahora es el Líbano y entre medias Samaria que era lo peor de lo peor para los judíos no podían ver a los samaritanos los galileos eran no eran judíos de Judea pero bueno eran vamos más o menos ortodoxos bueno pues los primeros cristianos se empeñan en intentar demostrar que Jesús es el Mesías o sea el que va a salvar al pueblo de Israel de los problemas políticos en los que está metido y si por ellos hubiera sido pues habrían explicado que Jesús era de Belén imaginar que que Belén fuese que se yo Alcalá de Henares una ciudad próxima a la capital importante de Buenaguay Madrid que quiere decir que Jesús fuera de Henafabet pues imaginaros que fuese un pueblo de Lugo una aldea de Lugo perdida en los bosques y que Jesús porque en aquellos tiempos además pensar como hasta hace pocos años ahora con la televisión no tanto pero hasta hace pocos años se notaba mucho por el acento donde era cada uno pues en aquella época igual o sea los judíos de Galilea tenían un acentazo que los judíos de Jerusalén miraban con o escuchaban con un poco de desdén ¿no? de la creste de Galilea como un muerto de hombre que pone por el norte pues imaginaos eso que Jesús hubiera que perdón que los judíos pensaban que el Mesías tenía que ser de Alcaba de Henares y resulta que el que presentan estos cristianos como el Mesías tiene un acento gallego cerrado que no se lo entiende bueno pues eso no se lo pueden inventar si lo dicen es que posiblemente era verdad ¿no? luego que fue bautizado por Juan el Bautista esto también es algo que va en contra de los intereses de los evangelistas porque se suponía que uno bautizaba a otros y tenía poder o una categoría espiritual superior a él entonces que Jesús tenga que ser bautizado por Juan el Bautista que era un profeta importante en aquella época se supone y no fuese Jesús el que bautizara a Juan el Bautista pues también es una cuestión embarazosa para los autores de los evangelios entonces muy probablemente también además hay otras fuentes que hablan de Juan el Bautista Flavio Josefo por ejemplo y luego la más importante de todas que murió crucificado porque esto es el mayor escándalo posible para los judíos y para los primeros cristianos que eran judíos es decir la idea de que el Mesías que según ellos era el que iba a ser el rey de Israel y que iba a gobernar el mundo desde su trono en Israel y que era por lo tanto un personaje poderosísimo muriera crucificado que es además algo que la Biblia del Antiguo Testamento cita como una causa de maldición o sea estar colgado de un árbol o de un madeo es estar maldito entonces que se presentara como al Mesías uno que ha sido crucificado era totalmente absurdo entonces si los primeros cristianos afirman que su líder es alguien que ha sido crucificado solo puede explicarse porque es verdad porque no se les habría ocurrido una estupidez tan grande no habrían si hubieran querido fundar una religión habrían hecho pues como Mahoma como en el Islam Mahoma quien es el general de un ejército que conquista toda Arabia Jesús era un pobre miserable que es muerto por los romanos en la cruz y además algo muy importante los únicos que tenían poder para crucificar eran los romanos los judíos no podían crucificar los judíos podían por supuesto condenar a la gente a muerte pero normalmente les mataban por la olvidación la crucifixión estaba reservada a las autoridades romanas y no solo eso solo estaba considerada para un delito que era rebelión contra Roma es decir era un castigo para crímenes políticos no para crímenes religiosos más que nada porque a los romanos se la reflampinflaba si una persona no respetaba la religión de los judíos o no crezó el problema de los judíos si ellos castigaban a nadie era por un crimen que les importaba a ellos y era por un crimen político luego otro dato que Jesús tenía hermanos porque de hecho no solo lo cita Flavio José porque vimos antes sino en el propio en la propia Biblia en el Nuevo Testamento en los hechos de los apóstoles y en algunas de las cartas de San Pablo y otras se menciona Jacob o Santiago el hermano de Jesús no confundir con los dos santiagos apóstoles el mayor y el menor que bueno Santiago que era un nombre lo más habitual en Israel en aquella época y que además no solo eso sino que fue el líder del movimiento de los cristianos desde la muerte de Jesús hasta su propia muerte más de 30 años 30 años después y fue un personaje importante en el Jerusalén de la época de hecho Flavio José Forro relata como algo que soliviantó a los judíos el hecho de que el sumo sacerdote ordenase matar a esa persona tan querida por la gente y luego que Pablo de Tarso no conoció a Jesús ¿por qué? porque él mismo lo dice y a él pues ya le hubiera gustado conocerlo ¿no? así que si lo dice será verdad que no lo conocí ¿está el tiempo? ¿nos quedan? quedan como 4 o 5 ya 2 o 10 bueno cosas que no son absolutamente seguras pero son bastante o relativamente probables bueno acerca de lo que decía Jesús pues parece que el contenido fundamental de su mensaje era lo que repiten los evangelios de una u otra manera insistentemente que es la llegada inminente del reino de Dios el reino de Dios era como se referían los judíos de esa época a el hecho que pensaban que un rey iba a volver a darle el poder político a Israel sobre la fuerza de ocupación que diríamos ahora ¿no? en particular sobre los romanos y los griegos después de la conquista de Alejandro y los y los persas anteriormente ¿no? pues él predicaba que ya iban a acabarse los tiempos que iba a venir Dios con sus ejércitos a poner de nuevo el poder de la religión judía a controlar a todo el mundo y este era el contenido principal del mensaje y no solo eso sino que era inminente que iba a ocurrir en muy poquitos años dice antes todavía estaréis vivos algunos de vosotros cuando esto pase dice literalmente claro 80 años después empezaron a preocuparse más en que empezaron a pensar pues que carajo quería decir entonces si no era que iba a venir el mundo empezaron a inventar otras interpretaciones luego que las ideas morales que contienen los evangelios las ideas morales propiamente dichas no son nada digamos original sino que es lo que el pensamiento judío venía diciendo durante siglos y de hecho los evangelios la mayor parte de ellos insisten muchas veces en que Jesús lo que dice es que viene a no a eliminar la ley judía sino a darle toda su validez la única cosa un poco original que parece del mensaje de Jesús en los evangelios es esta insistencia en el infierno y que va a venir Dios y a los buenos se los va a llevar y a los malos los va a mandar al fuego eterno y estas cosas donde ahí todos eran lágrimas y frugir de dientes esto sí que parece que en la religión judía anterior no era una idea muy habitual parece más bien sacada de otras religiones y Jesús parece que es de los primeros profetas judíos que hablan así con este gustito del infierno y de lo mal que le van a pasar los malos años y luego otro hecho no absolutamente seguro pero probable es que la primera persona que se convenció de que Jesús había resucitado fue una tal María de Martala Martala es un pueblo cerca del mar de Galilea ¿por qué? pues porque los cuatro evangelios dan cuatro versiones distintas de la resurrección son incompatibles lo único que hay en común en todas es que algunas personas van a la tumba de Jesús después de crucificado y se la encuentran vacía y luego cada evangelio da una explicación distinta de qué pasa después pero lo único que coincide en todos los evangelios es que María de Magdala estaba allí viendo aquello en unos evangelios es María de Magdala con otra María en otros evangelios es María de Magdala con una tal Salomé y con la madre de Jesús la primera María no era la madre de Jesús igual María que la sabía así no era un nombre muy común curiosamente San Pablo que también se refiere a la resurrección de Jesús dice bueno Jesús se apareció primera no sé quién primero este es el único que no menciona a María de Magdala porque en toda la lista que dice hasta 500 discípulos pero todos los que citan por nombre propio ninguno es una mujer a San Pablo eso de las mujeres no le hacía mucha gracia pero todos los demás que tampoco sean muy feministas digamos pues todos citan que esta María Magdalena fue la primera que encontró la tumba vacía por cierto esto de la tumba incluso es muy inverosímil porque lo habitual en la crucifixión era que los crucifixión se quedasen allí semanas y semanas incluso para el caliento de los demás la biblia dice que un tal José de Arimatea que era un hombre poderoso de Jerusalén le pidió a Pilatos que le permitiera enterar al cuerpo pero primero es muy improbable que Pilatos se preocupara de eso y no creo que los romanos iban a faltar a su costumbre de dejar que los cuerpos se pudieran en la que se los comieran los cuerpos que era lo habitual en los crucifixión un espectáculo muy constructivo bueno y cosas que casi con toda seguridad no sucedieron bueno pues los relatos de la Navidad eso es absolutamente imposible ¿por qué? primero porque Jesús era de Galilea no era de Belén ¿por qué la biblia dice que Jesús nace en Belén? bueno pues porque los evangelistas o los primeros cristianos pensaban o acertaban que el Mesías tenía que nacer en Belén entonces Lucas y Mateo se inventan cada uno una historia sobre por qué nació en Belén ¿qué pasa? que las dos historias son completamente distintas todo lo que pasa en una no pasa en otra en Mateo aparece una estrella y unos magos que van detrás de la estrella Lucas no dice absolutamente nada de eso Mateo dice que estos magos fueron a hablar con el rey de entonces que era Herodes que además tampoco tiene la fecha porque había dos reyes Herodes y el Herodes que dice Lucas se supone que ya había muerto cuando eso había pasado pero en fin este Herodes es cabreado porque los magos no le han dicho dónde está Jesús que mata a todos los niños de menos de tres años lo cual quiere decir más o menos que cuando los magos fueron fue cuando era recién nacido Jesús y me gustaría estaría un poco crecidito porque si no no había matado a todos hasta tres años bueno pues si esto hubiera pasado como nos lo va a contar el otro evangelio que habla de la Navidad en cambio el evangelio de Lucas habla de los ángeles y los pastores y es el que habla de la de que la posada estaba llena y que era un pesebre y demás todo esto no aparece en el otro evangelio así que lo aseguro es que fueran tradiciones que alguien se inventó para justificar por qué había nacido en Belén pero pues es eso un invento y además que él era galileo era un pueblo cerrado de lugo no era de Alcalá de Náez luego todas las historias acerca de la pasión en la que Jesús es interrogado por Poncio Pilatos que era el gobernador de Galilea perdón el gobernador de Judea a Jesús lo mandan los sumos sacerdotes del Sanedrín el Sanedrín era el órgano de gobierno digamos del templo de Jerusalén el máximo poder en Judea en aquella época quitando a los romanos bueno pues el Sanedrín manda a Jesús a Poncio Pilato diciendo que tiene que matarlo porque dice que es el que es el rey de los judíos y Poncio Pilato dice no, 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 no 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 no, no, no no, no, no 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 el pueblo que está convocado está ahí en la plaza delante del palacio bueno ¿qué preferís? ah, no dice existía la costumbre dicen los evangelios en la pascua judía que era cuando se celebró cuando ocurrieron aquellos hechos supuestamente de perdonar la vida a un condenado a muerte cosa que por otro lado es absolutamente inverosímil porque ni está citada en ninguna otra fuente que existiera esta costumbre de perdonarle la vida a alguien y segundo porque los romanos no iban a perdonar la vida a alguien porque quisieran los judíos que se perdonaran la vida a alguien y es que los condenados a muerte no iban ante el gobernador de la provincia el gobernador de la provincia era como el presidente del gobierno ahora literalmente o sea era el máximo poder después del emperador el emperador estaba a 3.000 kilómetros y el que mandaba allí era ponciopilados y obviamente el gobernador no iba a estar regresando las condenas a muerte una tras otra es más es poco probable incluso que ponciopilados estuviera en Jerusalén porque la capital oficial romana de la provincia de Judea era Cesarea que era una ciudad que estaba en la costa no Jerusalén a lo mejor dio la casualidad que como era la pascua ponciopilados había ido allí a hacer una visita pero vamos no es probable que Jesús tuviera un juicio delante del moncio de la torre a cuestiones de lo que me pone y por qué lo cuentan entonces bueno pues por una razón que es la que nos hace sospechar que los evangelios escribieron todos a partir después del año 70 porque en el año 70 la caída de Jerusalén el fin de la poca autonomía política que tenían los judíos en aquella época los romanos matan después de esta rebelión judía a cientos de miles de habitantes a muchos los mandan como clavos al resto del mundo y a muchos otros simplemente les obligan a marcharse de allí y los cristianos a partir de entonces deciden que no deben que el público por así decir la gente no debe asociarle con los judíos ellos no tienen nada que ver con los judíos son otra cosa cosa que hasta entonces no era así hasta entonces muchos de los cristianos simplemente se consideraban judíos este Jacobo el justo el hermano de Jesús pues era absolutamente judío y de hecho algunas de sus cartas que se conservan en el Nuevo Testamento lo que hacen es explícitamente criticar a los que como Pablo aunque sin citarlo pretenden que la religión de Jesús se transmita a los no judíos y se les admita dentro de esta religión sin pasar por la ley judía lo cual significaba básicamente una cosa para todos los que no eran judíos bueno y para los que era cortarse el prepucio Pablo dice no hace falta cortarse el prepucio para o sea impulsarse para ser cristiano a la mayoría de los cristianos en la época a los que vivían en Jerusalén quiero decir les parecía muy mal ¿qué ocurre a partir de la caída de Jerusalén? pues ocurre que los cristianos empiezan a intentar decir que la muerte de Jesús no fue a causa de los romanos con los majetes que son los romanos que queremos que nos admitan aquí en su ciudad y en su imperio y todo esto y los romanos más o menos los admitieron hubo algunos episodios de se pusieron a mandar a los cristianos a los leones como a muchos otros porque los leones no solo comían cristianos tenían una dieta muy variada pero los cristianos intentaron de todas las formas posibles presentar una biografía de Jesús en la cual los romanos fueran los buenos por así decir y los malos los judíos esto naturalmente ha tenido mucha influencia en las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo a partir de entonces pero esa es la razón principal que nos hace sospechar que los evangelios fueron escritos todos después de la caída de Jerusalén en el año 70 los milagros pues no hace falta que le mencione mucho bueno esta la podemos la podemos pasar que ya se nos hace un poco tarde y vamos a a cuestiones sobre el islam pero como decía el Corán casi carece casi casi completamente de referencias históricas a su propia época es decir no cuenta nada que se pueda saber que pasaba en esa época o casi casi nada solo se menciona en una de las suras los romanos han perdido una batalla que se supone que es una batalla que perdieron contra los persas hacia el año 610 o 614 aproximadamente pero no dice más que eso a saber a qué batalla se estaba refiriendo ni siquiera habla de Mahoma por lo menos literalmente en algunas o en muchas ocasiones habla de el profeta o el enviado pero no se sabe si es el Mahoma del Diablo o la tradición musulmana y lo que sí incluye el Corán son muchos relatos históricos de comillas pero que están directamente copiados de la Biblia aunque transformados para encajar con las actividades musulmanas por otro lado no solo es que el Corán no diga nada sobre la época sino que no hay nada prácticamente que diga nada sobre la época es una época en la que no hay documentación ¿por qué? bueno pues por eso me norma la historia porque en aquella época la gente no podía escribir y Arabia era una región muy pobre muy perdida en el mundo y no había biblioteca ni monjes que copiaran textos ni nada por el estilo hasta bastante tiempo después inscripciones que mencionan a Mahoma no las hay hasta finales del siglo séptico es decir casi 70 años después de la de la vida de Mahoma y además existe un problema y es que Mahoma en árabe significa bendito y entonces las inscripciones dicen algo así como Mahoma es el enviado de Dios vale pero eso se puede ver también como bendito es el enviado de Dios quien quiera que sea este enviado de Dios o sea el Mahoma del que habla la tradición o sea o sea otro entonces no se empieza a hablar de Mahoma por escrito como un personaje histórico hasta 100 años o más después de Mahoma aunque por otro lado como digo las fuentes las pocas fuentes que tenemos están tan próximas a la vida de Mahoma que es extraño que se fueran a inventar todo eso como antes hablaban de la tradición oral que era la única fuente de aquella época tradición oral que se mantuvo durante 100 200 años hasta que los primeros historiadores islámicos la pusieron por escrito la cuestión es que estos historiadores islámicos eran personas muy cuidadosas y muy inteligentes y eran plenamente conscientes de los problemas de credibilidad de la tradición oral cada historieta o cada anécdota sobre la vida de Mahoma es lo que se llama un hadith y había cientos de miles de hadithes la cuestión es que cuando estos primeros biógrafos empezaron a recoger para intentar sacar de ahí una historia creíble pues se dieron cuenta de que la mayoría no eran no eran válidos los hadithes consistían además eran algo un poco sofisticado no era solo de decir pues Mahoma hizo tal sino a mí me dijo no sé quién que le había dicho no sé quién que le había dicho no sé quién que Mahoma hizo tal y esta cadena de no sé quiénes es lo que se llama islám y los primeros biógrafos de Mahoma tuvieron mucho cuidado en analizarlos e intentaron ver si las personas de las que se hablaba en esa cadena eran conocidas si tenían buena reputación o si eran unos borrachos que teniendo en cuenta que eran una sociedad muy civil y eran familias que se conocían muchos así que no es tan descabellado como podemos pensar ahora bien teniendo en cuenta lo inteligente de esta forma de acercarse pues estos propios historiadores islámicos llegaron a la conclusión de que el 99% de los hadithes eran increíbles no es que fueran falsos es que no había razones para creerlos a lo mejor algunos eran verdaderos otros no pero solo como había como 300.000 pues solo con el 1% de los que aceptaron 3.000 pues consiguieron formar una biografía un poco creíble y hombre es uno de los primeros intentos serios de hacer historia y fijaros que filtro hay porque se cepillaron un 99% de las cenas así que es y no es como para pensar que se inventaron lo que luego escribieron ¿no? ¿que es todo creíble? desde luego que no pasamos ahora veremos bueno bueno esto es lo último lo de que Muhammad significa bendito y entonces es un poco difícil de interpretar lo que quieren decir las inscripciones por otro lado lo que dice el texto del Corán que como he dicho antes son capítulos independientes que en principio no tienen mucho nada que ver unos con otros es más para el lector occidental no tienen mucho que ver cada verso con el siguiente aparecen versos pues eso muy poéticos como no son un relato pues no siguen un orden lógico cronológico o nada lógico solo la inspiración poética posiblemente la mayoría son o bien reconstrucciones del Antiguo Testamento o bien normas de conducta en las que luego se ha inspirado en la sociedad musulmán pero algunos de estos textos naturalmente el Corán insiste mucho en que son han sido dictados directamente por el ángel Gabriel a Mahoma pero algunos de estos textos parece que están sacados de algún otro sitio y ahora vamos a ver bueno estos son digamos los dos principales los dos principales datos para sospechar de la historicidad de muchas de estas cosas lo bueno quiere decir de todas seguro que un núcleo histórico bastante cierto y es que Mahoma vivió en la Meca donde se inventó esta nueva religión lo echaron de allí y luego reconquistó desde Medina la Meca y a partir de ahí toda la península árabe y a su muerte ya se conquistó un castro de Oriente Medio eso posiblemente es verdad y gran parte de las historias biográficas de Mahoma también pero curiosamente hay una peculiaridad del calendario musulmán que es importante bueno los hadithes vienen con fechas es decir cuando digo la anécdota y Mahoma hizo no sé qué y Mahoma hizo no sé qué el día tal de no sé qué mes eran así de cuidadosos pero ¿qué ocurre? que el calendario árabe tradicional bueno el calendario musulmán tiene 12 meses pero son meses lunares van de luna nueva a luna nueva tienen 30 días normalmente o 29 y se añade 1 es un computo un poco difícil ¿no? lo que ocurre es que 12 meses de 30 días obviamente no son un año solar son solo 360 días ¿qué pasa? ¿cuál es el problema de los calendarios lunares? pues que cada cierto tiempo se van retrasando con respecto al sol si os fijáis en la noticia cuando dicen que se van celebrando Ramadán cada año es en un mes de nuestro distinto y al cabo de varios años pues da la vuelta completa a nuestro calendario antes de Mahoma bueno y además de eso pues hay desajustes horarios perdón desajustes de días como el que pasó como el que hizo pasar del calendario juliano al calendario gregoriano ¿cómo resolvían esto los árabes antes de Mahoma? pues tenían un sistema que consistía en que cada tres años insertaban un mes más igual que nosotros cada cuatro años insertamos un día más en febrero ellos que el error era más grande tenían que insertar un mes entero y lo insertaban cada tres años cada tres años había lo que llamaríamos un mes bisiesto igual que hay un día bisiesto en 29 de febrero pues cada tres años hay un mes bisiesto en cambio en una sura del Corán a Mahoma se le ocurre que Dios dijo que el año tiene doce meses y si Dios dijo que el año tiene doce meses es que tiene doce meses y meter un mes más es una blasfemia y entonces no hay que poner un mes más y ya está y dejamos el año en doce meses que el sol no va por donde dice Mahoma que va el año peor para el sol pero el año tiene doce meses y entonces los meses bisiestos no los liquidamos y ya hay meses bisiestos y el calendario musulmán desde entonces desde el año seiscientos treinta o seiscientos veintitantos que cuando se empieza a usar no tiene meses bisiestos ahora bien estoy hablando del año seiscientos veintitantos y las revelaciones de Mahoma empiezan y la biografía de Mahoma que nace en el 570 o así después de Cristo y toda la vida de Mahoma que cuentan estas biografías nos cuentan casi día por día lo hizo desde que nació hasta que se murió y el calendario lo cambió cinco o seis años antes de morirse pues bien qué curioso ninguno de los jadices dice que algo pasó en un mes bisiesto es decir los que recopilaron los jadices se inventaron las fesas o bien no se las inventaron pero cuando algo pasaba en un mes bisiesto dijeron esto es blasfemo tenemos que borrar esto con lo cual en fin esto es una fuente de inseguridad por otro lado solo hay un episodio aparte de esa batalla que comenté solo hay un episodio histórico que se puede relacionar con algo contemporáneo de Mahoma quiere decir que se puede relacionar con algo relacionar con algo que aparece en el Corán y es que a finales del siglo XIX se encontró un documento cristiano escrito en 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 sirio que hablaba de unas profecías que hizo Alejandro Magno al conquistar Jerusalén bueno por supuesto bueno lo que profetizaba era algo que iba a pasar justo cuando se escribió ese documento en los años seiscientos y poco que era que los difantinos iban a reconquistar Jerusalén que lo habían conquistado un poquito dos años antes los persas y este documento habla de las profecías de Alejandro Magno por supuesto es inventado el documento del año seiscientos y pico después de Cristo Alejandro Magno de trescientos y pico antes de Cristo y por supuesto Alejandro Magno no sabía nada de lo que iba a pasar en Jerusalén mil años después pero el caso que hay una sura del Corán que hay lo cual hace sospechar que posiblemente haya otras suras del Corán que también estén basadas en documentos existentes en la época ¿cuál es el problema? bueno que esa toma de Jerusalén ocurrió en el año seiscientos treinta y no vamos a morir en seiscientos treinta y dos es posible que esta obra siria se escribiese inmediatamente después de la toma de Jerusalén seiscientos treinta y seiscientos treinta y uno pero es muy probable que desde el norte de Siria donde se escribió llegase el conocimiento de esta obra hasta la Meca en el año seiscientos treinta y uno le diera tiempo a Mahoma a traducirla al árabe e incluirla en el Corán y además no solo eso sino que los musulmanes hacen una clasificación cronológica de las suras que no es estricta pero que las divide entre suras de la Meca y suras de Medina es decir suras que fueron escritas cuando Mahoma estaba en la Meca que son suras normalmente mucho más benevolentes y suras escritas en la época de la Meca cuando ya el Islam se ha convertido no solo en una religión así de amor al prójimo sino de conquista militar básicamente y entonces son suras que dan un mensaje volán mucho más intransigen y el caso es que esta sura la de la caverna que es la que copia este documento surio está clasificada como de las de la Meca perdón sí como las de la Meca que son las primeras es decir anterior al año 622 cuando es un documento de 10 años después por lo menos con lo cual incluso la clasificación temporal la idea de que el contenido de las suras refleja más o menos el hecho de que Mahoma o bien estaba en la Meca y predicaba unas cosas o bien estaba en la Meca y predicaba otras pues tampoco se sostiene se sostiene mucho en fin con esto ya voy llegando al final si queréis más detalles pues el en el blog que han mencionado al principio pues buscáis Islam y os aparecen algunas cosas sobre el cristianismo no está por ningún lado pero si veréis que también en el blog aparece una lista de libros pues ahí veréis algunos que se refieren a este tema y que son muy interesantes y naturalmente sobre la historia de la Navidad pues el libro este que solo está en formato electrónico pero que sale el día 11 en Amazon pues como no voy a pasar la gorra pero si alguien entra y se lo compra pues seguro que encuentra cosas interesantes sobre la Navidad muy bien pues muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos